¡Madre! ¿Quién eres tú, güey? Mi nombre es Jármatra Camarrana y estoy aquí para predecirte tu futuro. ¿Ver mi futuro? Pero si yo no tengo... ¡Calla, calla! Cosa estúpida. Que estoy teniendo una visión. Claro. Oh, pobre mojoncito. Con cuidado. La vida te dará un golpe muy duro. ¿Sabes qué? Ahora que lo mencionas, estoy esperando a que me contesten de una solicitud de trabajo que hice, pero pues ¿Qué tiene que ver el golpe duro con el piso? ¿Te la creíste? Todo pende...